arroba edwin guión bajo apa 21 que hay para los pelados que hemos logrado graduarnos de la universidad para seguir los estudios superiores como mba y maestría hey bro buena pregunta porque hasta a mí me interesa ella no va a seguir estudiando uno nunca debe dejar de prepararse y más cuando están apoyando con financiamiento y con becas aprovecha esta oportunidad hermanito y